¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, lo que es este 26 de diciembre andan a las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es en la boda de Emily y Juan Antonio por allá, lo que es en la tapona de Tula Samuli y a eso de 3 a 7 de la tarde será esa rica comida para todos los invitados y por allá estará amenizando el grupo Bendeball y posteriormente en el bailongo el grupo Pecado pues recuerden a todos los invitados llevar su cubrebocas, su gel antibacterial ahora sí que ahí andan a las cámaras de Espuelas y Caballos en la boda de Emily y Juan Antonio lo que es en la tapona de Tamaulipas Diosito me lo bendiga mucho y agarre porque os alcanza